Más de uno Puerto Llano con Roberto García Minguillán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí seguimos en directo para IMAX Televisión y también en los micrófonos de Onda Cero Puerto Llano, por tanto una entrevista que compartimos en televisión y en radio. Y hoy queremos presentarles a la alcaldesa flamante, nueva alcaldesa de La Solana. Una persona que yo la verdad que me han hablado muy bien de ella, una persona comprometida por su pueblo, enamorada del mismo y además tenemos una persona en común que me ha dicho Cuídalas, que es que, vamos, son gente maravillosa. Y ya saben que nos gusta también conocer en esta casa a la gente que de verdad merece la pena. Nos acompañan hoy Luisa María Márquez y Ángela Notaria. Luisa María que es la alcaldesa de La Solana y Ángela Notario, la concejala de festejos, porque además se aproximan las fiestas y ya nos contarás todo lo que habéis preparado, que por cierto es mucho y muy variado, como siempre. Pues alcaldesa, bienvenida a estos estudios de IMAX Televisión, un placer tenerte aquí en nuestra casa, que también en la casa de La Solana. Pues muchísimas gracias y buenos días. Bueno Luisa, mucha gente se preguntará, ¿llevas muchos años en política? Pues la verdad que mi inicio... ¿Y por qué decidiste ser alcaldesa? Pues mira, me alegro que me lo preguntes, porque a veces hay que recordar de dónde uno viene, ¿no? Bueno, fue una casualidad lo de entrar en política. En 2019 pues me lo plantean algunos compañeros y se dan una serie de circunstancias, bueno, familiares, personales, profesionales, de salud, que dijimos, bueno, ¿por qué no? Si La Solana es lo que más quiero y dónde está mi presente, mi futuro y mi pasado, ahí están mis raíces, ¿por qué no? Total, que dimos un paso. En aquella candidatura sacamos cuatro concejales, cuatro sencillos, que no simples concejales, que hicimos una oposición constructiva, seria, serena. Y después vinieron las elecciones de mayo de 2023, donde pasamos del grupo no adscritos a agruparnos con el Partido Popular, colaborando con nuestra Asociación Cívico-Cultural La Solana Nos Importa. Y aquí estamos, aquí estamos, siendo ahora mismo la punta de lanza de todo un pueblo y la responsable de todo un pueblo. Nos consta que la gente de La Solana está contentísima con vosotras, ¿eh? Pues me alegro, me alegro porque la verdad que salimos lo que podemos, pero muchas veces, a veces tengo el temor de que estar tanto tiempo en el despacho, se me puedan escapar algunas perspectivas desde fuera y mira, me alegro que lo hayas podido escuchar. Y una vez llegado a la alcaldía, ¿qué situación se encuentra la alcaldesa? A ver, para llegar a la alcaldía el proceso ya fue complejo, nunca ha sido fácil, desde que empecé en política. De hecho, vandalizaron la oficina de la candidata antes de inaugurarla. Y nosotros, pues llegamos a la alcaldía con muchísima ilusión, muchísimas ganas, entusiasmo, que mantenemos, que vamos a seguir poniendo nuestra energía. Pero lo primero que había que hacer, y lo dije en el programa electoral, que este venía dado por los innumerables incumplimientos que desde la oposición hayamos detectado en normativa. Dicho esto, me sorprendió muchísimo que llegamos y no había secretaria de alcaldía. Tanto que se ha criticado que nosotros, por el procedimiento legal, hemos modificado la RPT y establecido un personal eventual. El anterior regidor, para mi sorpresa, tenía un eventual encubierto. Y hay que tener mucha cara para hacer las declaraciones que hace y tener una secretaria cuyo sueldo se justificaba con una subvención de servicios sociales. Sin procedimiento legal ni ascripción alguna, estaba haciendo las funciones de secretaria de alcaldía cuando su puesto estaba en servicios sociales. Es decir, detraían recursos de un área tan sensible como servicios sociales para esto. ¿Qué hicimos? Pues una redistribución de efectivos. Un administrativo de carrera estuvo ayudándonos esos primeros meses hasta que entré en excedencia y modificamos la RPT para crear un puesto eventual. Una vez que pasó este tema, recuerdo la primera anécdota, fue incluso divertida porque recibimos un comunicado del Juzgado de Paz que nos dice oye, que mira cómo tenemos la sala de calderas, nos acercamos y en la sala de calderas quedan aguas fecales. Y me dice la chica en el escrito, 10 años llevamos así, 10 años total, que hoy te puedo decir que estamos terminando la obra en los baños de los aseos del ayuntamiento para evitar que la sala de calderas esté llena de aguas fecales y poder repararse esa sala de calderas que da calefacción a la radio y da calefacción al Juzgado de Paz. Nos hemos encontrado en materia de gasto corriente pues un caos, se salía de compras y no había prácticamente informes de necesidad. Tuvimos que dictar cinco instrucciones, modificar las bases de ejecución del presupuesto, detallando mucho cómo se tienen que hacer las compras de menos de 1.500 y menos de 3.000 en obras y nos hemos encontrado que progresamos adecuadamente, gracias a Dios. Contratos mayores, todos los gastos que eran recurrentes había que pasarlos a contratos mayores. Puedo decirte, este es el informe del técnico que acredita que en solamente un año de gobierno del Partido Popular hemos sacado adelante la friolera de casi 20 contratos administrativos que no existían en el Ayuntamiento de La Solana. Suministro eléctrico, suministro de alimentos para comedores, suministro de gas, suministro de productos de limpieza, un programa informático para controlar las entradas en las instalaciones deportivas, un contrato de servicios para poder hacer un inventario. Me encontré que no había inventario, no sabía en qué estado y cómo estaban las infraestructuras, no sabíamos qué tenemos, en qué condiciones está y por tanto qué nos cuesta. ¿Cuál es mi sorpresa? Pues cuando veo que el pabellón Sagrado Corazón, ahora lo vamos a arreglar en menos de un año de gobierno del Partido Popular, me encuentro con que en la obra que se hizo se les había olvidado conectar el sistema local de Alcantarillo al general y cuando llovió una obra nueva levantó la pista y ahora la hemos tenido que reparar nosotros. Claro, todo el mundo cayó, pasó el año de garantía, pasó todo, la dejadez más absoluta y manifiesta. Nos hemos encontrado con un saneamiento que está llegando al final de su vida útil, el saneamiento que puso la Diputación en los años 80, 108 kilómetros que van a colapsar. Me cuesta el plan de saneamiento 800.000 euros para arreglar el problema de Avenida del Deporte. Vamos a poner un primer parche en una zona de saneamiento complicada de la Solana, que es calle Severochoa, que está en un núcleo urbano consolidado y que tiene ciertos problemas, y también lo va a hacer este gobierno del Partido Popular. ¿Redes de abastecimiento? Pues nos hemos encontrado con unas redes en las que no se ha invertido prácticamente nada en 20 años de ejecución del contrato que tenemos. De 122 kilómetros de redes de abastecimiento, hay 22 que son fibrocemento, estando prohibido desde el año 2006. Ahora pues nos toca correr y ponerlo al día. Más infraestructuras, pabellón de la Moeda, pabellón de la Moeda que se nos hunde, que lo clausura el anterior regidor en septiembre de 2022 por una fuga en la red de abastecimiento, ojo, de 50.000 litros al día, menudo pozo, que lavaron los cimientos y el pabellón se viene abajo. Nuestra prioridad absoluta cuando llegamos es arreglar el polígono industrial. Polígono industrial, donde la credibilidad del Partido Socialista se ve muy reducida porque la han inaugurado más de 10 veces y más de 10 veces han dicho que estaba desbloqueado el polígono industrial. ¿Cuál es mi sorpresa cuando escucho que nosotros no escuchamos a la oposición? Oiga, desde el 2019 llevamos advirtiendo que las parcelas que está vendiendo el ayuntamiento en el polígono industrial sospechábamos que no tenían luz. Pues mira, el pueblo nos pone a gobernar. Oiga, hemos comprobado que no hay suministro eléctrico, como el que vende un coche sin motor. No le vale para nada al vecino. Es más, el Partido Socialista ha generado un problema que nos está lastrando. Un polígono industrial que viene de expropiar unos suelos por prácticamente un millón de euros que pagamos todos los vecinos, ese suelo ponerlo a disposición de una institución que se van pasando los derechos a urbanizar de mano en mano, como la falsa moneda, llega a Jicamán y como aquello se bloquea, dice el ayuntamiento de La Solana, oye, que te compro lo que antes era mío. Esto yo no lo he visto en mi vida, por otros dos millones de euros. Y a partir de ahí se ponen a hacer una obra, que es el Vial 8, y a vender parcelas con la advertencia de la oposición, que estábamos ahí en la oposición, diciéndole que no tenían luz. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando se me preguntan o se dice por la oposición, recientemente lo hemos oído, que no hay avances en el polígono industrial. Mira, avances ilegales ninguno, y ahora te lo voy a explicar. Avances legales todos. Resulta que para hacer cualquier instalación eléctrica tienes que tener una autorización, desde el año 2008 es una obligación, tener una autorización de la Delegación de Industria, de la Junta de Comunidades, ¿vale? Pues no estaba pedida, es decir, menos papeles que una liebre, permíteme la expresión, menos papeles que una liebre. Y han vendido cerca de 20 parcelas a propietarios, que dime cómo van a hacer sus obras, ¿con grupos electrógenos? ¿Cuál es mi sorpresa? Y esto sí que te lo quiero contar, que estamos poniendo todas las energías en arreglar ese problema, porque esa es la riqueza de mi pueblo. Si no hubiera estado ese problema, todas las empresas que han comprado tendrían hechas sus edificaciones y tendrían luz para poner en marcha sus instalaciones. Y nosotros con gusto le daríamos la licencia de actividad. Pero es un imposible, un imposible problema que genera el ayuntamiento porque él vende las parcelas y le dice en 18 meses de la escritura tienes que tener edificado. Pero si tú no tienes la luz y tú eres la empresa que tiene que poner la luz. Mi sorpresa, decepción y, te voy a decir, impotencia, cuando contrato una empresa para auditar cómo está ese estado, saber cuál es el problema real y poder resolverlo, y me abren un cuadro que se suponía que era luz de obra y me encuentro que no hay contador. Eso no sale allí esporádicamente como una planta. Eso tiene que tener un quién lo hizo, un cómo, un por qué y un cuándo. Entenderás que se precintó el cuadro y que esto está a manos ahora mismo de una investigación hasta que sepamos cómo se ha llegado a esa situación. Pero esta misma situación está en otro sitio de una manera aún más grave, porque es un residencial. Y esta alcaldesa no ha dado ni una licencia de obras allí. Los anteriores regidores, Eulalio de Azcano y Luis de Azcacho, llegaron a dar 40 licencias de obras, de uso residencial. Primeras ocupaciones no se han concedido prácticamente ninguna. ¿Me pueden explicar cómo es posible que estén viviendo? Cuando llegamos y detectamos otro problema, este es mucho más grave. Detectamos conexiones a cuadros municipales, cuadros municipales que no deberían de tenerse suministro porque son de alumbrado público. Nuevamente, nadie sabe explicarnos cómo, cuándo y qué, pero esto vamos a dejarlo aquí porque donde yo quiero centrar todo mi esfuerzo es en solucionarlo. Y ya tenemos la solución, que se traduce en 450.000 euros que hay que invertir, en comprar 300 de transformación e instalarlos en la zona industrial, que es donde se puede generar riqueza y vida para mi pueblo. Y en la zona residencial, porque allí tengo bloqueados 3.000 metros cuadrados de suelo para gente joven a un precio más económico que quieren quedarse en su pueblo. Pero digo desde aquí lo mismo que les dije a ellos. Yo no les voy a engañar, yo no les voy a vender algo para generarle un problema. ¿Por qué el ayuntamiento está para arreglar problemas y hacer la vida más fácil a sus vecinos? No para buscarles problemas. ¿Cómo pretendemos arreglar esto? Como te he dicho, estamos en contacto con Diputación porque necesitamos esta inversión. Lógicamente, esta era mi prioridad, porque todos recordarán, como el antiguo alcalde anunció que iba a venir una empresa al polígono industrial hace un año que iba a generar 60 puestos de trabajo y esa empresa no está por culpa de estos problemas, que ahora los tenemos todos los vecinos y los tenemos que pagar todos los vecinos. Una vez que esté esto arreglado, para mí esa es la absoluta prioridad. ¿Qué pasa? Que llegamos y nos encontramos con que el pabellón de la moeda se nos cae, que da servicio al equipo de baloncesto, da servicio a un colegio, 500.000 euros, que nuevamente sale a Diputación con un anticipo reintegrable para ayudarnos a hacer la obra. Esto no quita que estamos en pleito con Aqualia, le hemos pedido la indemnización porque consideramos que una relación causa efecto por un mal funcionamiento en la red de abastecimiento y en esas estamos. Es decir, muchísimos problemas. Pabellón Antonio Serrano, llegamos allí y nos dicen que las luces, si las luces son muy prioritarias, pero antes la sanidad y la salubridad. He tenido el plan de empleo un mes porque las duchas no tenían azulejos, se caían. Me voy a la escuela infantil Hermanas Barrera, que también nos dicen que le hemos puesto el foco, la atención y que vamos a subir la tasa. Mira, saben más que yo. Es decir, esta gente es que son expertos en manipular y tergiversar. Nos cuesta la escuela infantil unos 220.000 euros, un servicio impropio que nos autorizó la Junta. ¿Sabes qué subvención nos da la Junta? 20.000 euros. Pero que no sufran los solaneros, que la escuela infantil va a seguir, pero en mejores condiciones. Porque, ¿sabes qué toldaje tenían? Unas mantas de aceituna, tipo meloneras. La felpita esta que tienen los niños en el patio externo prácticamente no existe, no tienen ni césped. Y se está decapando el suelo. Es decir, no se ha hecho ninguna inversión. Los vestuarios de la moeda. Los vestuarios de la moeda llevan hechos desde 1974. Tú entras allí y pasas a la fase de cuéntame. Tienes que salirte porque el hedor es insoportable. Eso sí te lo digo. Pues este equipo de gobierno, ya quien ha adjudicado el contrato, va a demoler esos vestuarios y va a hacer unos vestuarios como es debido. Y me sigue insistiendo cuando hace su balance, que se permite hacer un balance por nosotros el Partido Socialista. Y dice, es que hay que cambiar el césped natural de la moeda. Oiga, el césped natural de la moeda tiene una vida útil de 10 años. Y va por 16. Creo que tiempo han tenido en los últimos 10 años que han gobernado de cambiarlo. El oportunismo en el más estado puro. Te podría contar mil anécdotas más. Como, por ejemplo, nos preocupamos en el área de seguridad por qué videovigilancia tenemos y en qué zonas. Ese acuerdo de junta, en el que se autorizaba por la subdelegación de gobierno la instalación de unas, me parece que eran entre 11 y 17 cámaras de videovigilancia, está aprobado en el año 2017. Como me encontré con algunas cámaras que eran residuos porque tenían los cables cortados y digo, este efecto disuasorio no tiene ninguno. Pero bueno, pues los empezamos a retirar y ya le pregunto al ingeniero que qué cámaras están en servicio. Y me dice que la inmensa mayoría no se pusieron en servicio porque no tenían medios, pero que en un mes me dejaría hecha una memoria valorada. Esto en septiembre de 2023. ¿Y por qué preguntamos? Si no pregunto, aquello sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. Como la zona norte, como el Vía al 8, que insisto y perdóname la expresión, menos papeles con la liebre. ¿La Junta dónde estaba? ¿La Junta no se dio cuenta que esa instalación, que cualquier cable que se pone ahí necesita antes una autorización administrativa previa? Porque no deja ser un peligro, lógicamente. Totalmente. Esta es una situación así a lo somero, porque si te empiezo a hablar de personal, pues mira, nos encontramos. Pues te cuento, pero es que hay mucho que contar y mucho que… 254 empleados. Y para organizar esos 354 empleados no hay departamento de personal, un administrativo. Llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer todo lo que no ha hecho el Partido Socialista. Esto es de los defensores de las ideas, de los trabajadores y tal, pero claro, aquí se ve que se habían olvidado. Tuvimos que crear la Plaza de Técnicos de Recursos Humanos. Ya está dotada. Nos hemos sentado a hacer mesas de trabajo con los sindicatos para elaborar una nueva relación de puestos de trabajo que data del año 2007. Del 2007 hasta ahora ha habido actualizaciones normativas que hacen que muchos puestos de trabajo pues estén haciendo funciones que realmente no son las que les corresponden. Y esto es seguridad jurídica para el empleado y para nosotros. No olvidemos que nuestros funcionarios son nuestro brazo ejecutor. Un político, por muy bueno que sea, solamente marca conveniencia y oportunidad de una medida. Quien tiene que ejecutar a los términos legales y con el proceso adecuado son nuestros técnicos. Bueno, nos encontramos que estamos haciendo un reglamento de la Mesa General de Negociación que no existía. No existía plan de igualdad. Obligatorio desde el 2015. El Partido Socialista pues se ve que se lo olvidó. O como todos lo hacían verbalmente, pues dirían verbalmente. No había responsable de nombrado, responsable técnico del contrato, un contrato muy importante que es el de abastecimiento y depuración, lo hemos nombrado nosotros. Hemos hecho un reglamento de productividad en tanto en cuanto podamos ir avanzando con la relación de puestos de trabajo para que aquellos funcionarios que sí que hacen lo que les corresponde, más de lo que les corresponde y se consiguen ciertos objetivos imprescindibles para que esto avance, pues puedan tener su reconocimiento. Tuvimos que sacar la oferta pública de empleo del año 2022 en ocho meses de gobierno nosotros y la del 2023 nosotros, cuando lo hubieran podido hacer ellos y no lo hicieron. La estabilización de 83 plazas la aprobaron el último día, es decir, diciembre del último año que correspondía sabiendo que tiene que estar ese proceso terminado a finales de este año, como si supieran que no iban a ganar las elecciones y el que venga que entorne. 83 plazas de estabilización que denotan una gestión de recursos humanos, vamos, ineficaz. Un abuso de la temporalidad, impresionante, impresionante. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Ascripciones a puestos de trabajo verbales que hemos tenido que corregir nosotros. Te podría contar mil cosas más. Mira, este artículo de la tribuna, para que luego digan que no lo digo yo, que parece que me lo invento. Aquí en la tribuna se nos dice que en la solana había cerca de 500.000 euros de facturas en el cajón. La famosa cuenta 413 que hemos tenido que crear el gobierno del Partido Popular porque a ellos se ve que se les olvidaba. Es decir, en este 2024 vamos a tener que pagar 500.000 euros que no nos corresponden. Y seguimos pagando de vez en cuando pellas y pufos del 2021 y del 2022. ¿La situación económica que atraviesa el ayuntamiento? Pues mira, la situación económica complicada. Las facturas es lo que más nos ha costado controlar. Un departamento con un gasto corriente de 3 millones de euros, un ayuntamiento con 3 millones de euros no puede salir de compras. Hemos tenido que introducir la figura del informe de necesidad, justificación de todos los gastos que se hacen y ordenar un poco ese tema. Tenemos aún reparos de la intervención que se nos dice que no se está comprando correctamente. Hemos dado instrucciones para que los funcionarios se distingan entre contratos menores, entre gastos menores y entre contratos administrativos. La situación económica, pues la que tenemos es la que tenemos. Se nos habla del remanente de tesorería, pero la gente tiene que entender, y sobre todo la oposición que parece que hace una utilización manipuladora de todo esto, que el remanente es la capitalización que tiene el ayuntamiento. Es decir, las obligaciones o los pagos que tú vas a recibir y los que tú tienes que hacer, pero que no sabes si los vas a recibir y si los vas a hacer. Y esa diferencia te da un remanente o una capitalización. Pero no es dinero aquí en el cajón que yo abro y digo, ¡Ay, mira, el millón de euros! Voy a arreglar la piscina, voy a arreglar la moeda, voy a arreglar… No, eso no es así. Y además en nuestro colchón, porque luego se nos pide para poder optar a ciertas subvenciones, prestamos a coste cero, etcétera. Y ya por último, porque luego nos va a mirar a publicidad y luego volveremos para hablar de la feria de fiestas de La Solana. Si te parece, nos puedes contar, de manera muy breve, retos y objetivos de cara a esta legislatura, María Luisa. Mira, retos y objetivos, sobre todo el principal. A mí me gustaría el año que viene poder decirte, hemos puesto en marcha el polígono industrial. La gente está haciendo sus empresas, porque esas empresas generan riqueza para mi pueblo. Tenemos, me parece que la tasa de desempleo femenino en que estaba, no sé si el 13%, pero la tenemos en un índice bastante alto. Y mi pueblo lo que necesita tiene potencial, puede y quiere, y vamos a sacar adelante el polígono industrial. En cuanto Diputación tienda esa mano, que no es por capricho, que es por necesidad, nosotros nos vamos a poner a terminar el polígono industrial y los problemas que se han generado a las familias de la zona norte. Sí, si me permites, antes de irnos, el canon del agua, el impuestazo de Emiliano García Page a los pueblos, me preocupa mucho. ¡Gracias!